¡Ahí está el antiguo! ¡Ahí está el antiguo, mi señor! ¡Ahí está el antiguo! 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 ¡Ahí está el antigu en esa hora le vamos avanzando con él también selección San Juan después de la ciclo de las peñas se viene el polomo con el cachorro y después se vendría por ahí también el yoga con el choc y ese hombre ¿sale? ahora sí mi madre nos vamos a ver en más de chocada